En la pregunta de texto nos están indicando lo siguiente, tenemos por dato que al cortarse dos cuerdas de una misma circunferencia de forma perpendicular, entonces planteamos nuestras cuerdas AB y CD de forma perpendicular, corta en el punto P, una de ellas queda dividida en longitudes 3 y 4, ¿correcto? La segunda también de longitudes 6 y 2, bueno en este caso nos hablan solamente de las unidades, no nos dan, no nos indica si es centímetros al metro, ¿correcto? Luego nos están pidiendo la longitud del diámetro de dicha circunferencia, por lo tanto tomamos en cuenta el radio y una vez que hemos trabajado con este radio, podemos determinar tranquilamente la pregunta dos veces 0, ¿bien? Listo, ahora, ¿qué alternativas tenemos para poder trabajar? Observemos detalladamente que lo que nos indican son la longitud de las cuerdas, CD 8 y la cuerda AB 7, por lo tanto si tenemos estas cuerdas nosotros podemos tal vez utilizar algo muy importante que hemos visto, ¿no? ¿Qué podemos utilizar? Por ejemplo, un teorema de la circunferencia, que se indicó de la siguiente manera, si tengo una circunferencia y ubico el centro y la cuerda, al trazarla perpendicular hacia la cuerda, ¿qué determino? El punto O, el punto M, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer ese trabajo con las cuerdas, vamos a trabajar del centro de la circunferencia y trazar OH perpendicular hacia AB, como todo es 7, ¿no? 7, entonces H es punto medio, por lo tanto AH es igual a BH, ¿correcto? Y ahora lo que vamos a tener a continuación sería la mitad de 7, 7 medios, pero si yo ya sé que BH es 7 medios y lo mismo debe ser con H al punto A y ya tengo 3, obviamente puedo darme cuenta que PH debería ser ¿cuánto? 1 medio, ¿correcto? Ahí está. Hacemos lo propio con el punto O y la cuerda CD, voy a trazar la perpendicular, trazamos la perpendicular de OM hacia CD, M se convierte otra vez por la propiedad en el punto M, entonces quedaría M punto medio, ¿de cuánto? De 8, profe, entonces CM y MD son iguales ¿a cuánto? A 4, ¿correcto? Hasta ahí tenemos la longitud. Pero profe, si tenemos 4, ahora me doy cuenta que MD también debería ser 4, voy 2 por el momento en PD, ¿cuánto te falta? Te falta EMP2, ahí está. Bien, entonces hasta ahí hemos aprovechado de una manera muy práctica nuestro teorema, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer a continuación es fijarme qué me ha traído como consecuencia este teorema. Este teorema me ha traído como consecuencia una figurita muy interesante de color amarillo. OMPH es un rectángulo, pequeñito pero ahí está, ¿no? Y en ese rectángulo puedo aprovechar lo más básico, que la longitud de sus lados opuestos como deben ser iguales, por lo tanto, esta longitud MP que vale 2 se traslada a OH. ¿Estamos? Profe, pero a mí me están pidiendo el diámetro, que tiene relación con el radio, obviamente, ¿no? Entonces podemos indicar que el segmento OB es ese radio. ¿Y por qué trase OB? Ah, por algo muy simple, pues chicos, ya tengo 2 perpendicular a HB que vale 7 medios. Y lo que me piden es R. Profe, aquí está una relación métrica muy importante, ¿no? Claro, jóvenes. Es el teorema de Pitágoras. En la figura OHB se encuentra el teorema de Pitágoras. ¿Eso qué significa? Significa que la suma de catetos al cuadrado me debe dar como resultado el valor de la hipotenusa. ¿No? Recordemos que eso también es un teorema importante, cuya demostración es con el teorema de proyecciones, ¿no? Que seguramente ya en su momento vamos a revisar con calma, ¿no? Y tenerlo en punto. ¿Sí? Vamos entonces con la operación del teorema de Pitágoras en el triángulo ya mencionado. Y a continuación, R al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 7 medios al cuadrado. Bien, importante tomar la operación, ¿sí? Ojo, lápiz, lapicero a la mano y una hoja siempre para poder corroborar las soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A continuación, 2 al cuadrado es 4, 7 medios al cuadrado es 49 cuartos igual a R al cuadrado. A continuación operamos 4 por 4, 16 más 49 entre 4, ¿correcto? ¿No? Igual a R al cuadrado. Luego, profe, operamos 16 más 49 es 65 cuartos igual a R al cuadrado. Pero finalmente le sacamos la raíz cuadrada y me quedaría raíz de 65 denominador 2. Este es el valor del radio, ¿correcto? Ya tengo el radio, ahí está, profe. Una vez que ya hemos obtenido el radio, ¿qué hacemos a continuación? Profe, el diámetro multiplicamos por 2. Así que nuestro diámetro sería raíz de 65. Por lo tanto, la clave, la alternativa D. ¿Estamos? Muy bien, jovencitos. Espero que les haya gustado esta solución. Recordemos, no es la única, siempre hay diferentes caminos para llegar a la solución. Un gran saludo, cuídense. Descarodas bendiciones para llegar a la solución actual- No es la única oscargue. Y no. 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 Gracias por ver el video.